¡Lita! ¡Lita! No siento las piernas. Carajo, esto es mi culpa. Mi teléfono. Olvídalo, Lita. Mi teléfono. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara. Libertad. Julio. Carajo. Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código como cuando éramos niños. Basta, Lita. Espera. Buscaré ayuda. ¡No! Dale esto. Clara te ayudará. ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Dani. Tú tuviste suerte. Lo siento, Lita. Lights. ¡No! ¡No! No, no. Oh! Son muchos muertos. Coño. Debería buscar suministros y largarme el carajo de aquí. ¡Mierda! La pistola está vacía. Debo encontrar ese campamento. Coño. ¿Cómo carajo sigue funcionando? Estas marcas deben ser el código del que hablaba Lita. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Quién dispara? Mejor no hago ruido Juro que los falsos de araña duelen a ti Es como los animales Olerlo en tu ropa, en tu sudor Es el hedor de un traidor todo podrido por dentro ¿Sé cómo? ¿Súpe que buscabas cosas para libertad? Solo tuve que olerte Y por eso moriste Ahora iré a reportar esto En cuanto a ti Serás lentamente devorado Parte por parte Por los pájaros y los cangrejos Tú solo eres carne para ellos ¡Sargento! ¡Veo sangre! ¡Creo que hay más de ellos! Habla bravo cinco Estamos en la playa Matamos a una cucaracha de libertad Debe ser por aquí A García y a Juan Cortés Si acabamos con ellos Acabaremos con libertad Sí, capitán A menos que tenga sus cabezas en una bolsa No quiero saber nada de ti No soy el único que busca a Clara Buenas noches ¿Qué es esto? Podría ser útil ¡Simbaki, capitán Dean! ¡Tengo que ser útil! ¡No quiero y sinoste! ¡Algu terré! ¡Lac Donnuele furry support around you! ¡Papara no perdas! Compara no perdas ¡Papara no perdas esa prosperity! Somos que ya tienes ¡No! ¡Já 우리는 preparada! ¡No,aspara no perdas en una bolsa de typically! No a sol Llega a libertad Roba un bote Lárgate de Iyara Qué fácil, coño Y ahora hablo solo Perfecto Es un mal momento para ser guetillero Hace tiempo que no uso uno de estos Clara no quiere visitas ¿Vas a dar la cara antes de dispararme? Soy Danny Amigo de Lita Silencio ¿Eres el único sobreviviente? Responde Pregunté Si solo sobreviviste tú Sí Suertudo Lita sabía los riesgos ¿Eso es todo lo que dirás? Estás aquí Es lo que importa Espera un momento, hermana Yo planeo largarme de Iyara Pero estás en mi campamento Necesito donde quedarme Unos días Libertad no es una caridad, hermano Lita dijo que me ayudarías Lita también dijo que no eras cobarde Come mierda Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos Recuerda, Danny Castillo te ha dejado huérfano ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote Aléjense lo más que puedan de ese psicópata Aléjense Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden Citara Bolívar no te salvará Este Pedro del Viso ¿Piensas salvar a Iyara con libros? Tengo una lista Elecciones, libre expresión, liberar a los parias Una Iyara sin los Castillo Es simple Simple Castillo tiene unos 300 mil soldados Yo veo a seis guerrilleros exhaustos Y tú tienes una pierna herida ¿No me crees? Te mostraré Atacamos esta isla desde nuestra base Fue una operación básica Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro Conseguir combustible y volver Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban Pasamos de ser 60 a 6 Deben volver a su base Sí, pero esta isla está asediada No tenemos botes Tampoco tenemos mucho equipo Y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas Pero somos guerrilleros Conocemos bien esta isla Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros Los construyeron las leyendas del 67 Son como una red que cruza toda Iyara Ahora son nuestros Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados O para esconderte si te persiguen Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo Sí, está viejo y es para turistas Pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Iyara Ya te acostumbrarás Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos Para que consigan un bote Y tú debes buscar a Juan Cortés ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como mil Saben que no soy guerrillero Eso le dijiste a Alita Te daré comida y una cama Incluso un maldito bote para ir con los yanquis Pero te costará Balas y sangre ¿Puedes disparar? Pues dispara Acomódate Y avísame cuando quieras pagar la renta Oye